Soy una chica de la ciudad que vive con sus padres y mi hermano menor. Me gusta la moda, las redes sociales y salir con mis amigas. No me interesa mucho la naturaleza ni los animales, y mucho menos el campo. Por eso, cuando mis padres me dijeron que íbamos a pasar el verano en el rancho de mi abuelo, me sentí decepcionada y aburrida. ¿Qué voy a hacer yo en ese lugar tan lejano y aislado? Me quejé, no hay nada que hacer allí, solo ver vacas y ovejas. No seas tan negativa, me dijo mi madre, el rancho de tu abuelo es muy bonito y tranquilo. Te vendrá bien desconectar un poco de la ciudad y respirar aire puro. Además, podrás conocer a tu familia de allí, que hace mucho que no los ves. Sí, seguro, murmuré. Respeta a tu familia, me regañó mi padre, ellos son muy trabajadores y honrados. Y tu abuelo es un hombre sabio y generoso. Te aseguro que aprenderás mucho de él. Bueno, ya está bien, intervino mi hermano, dejá de discutir y prepará las maletas, que mañana salimos temprano. Suspiré y me fui a mi habitación. No tenía ganas de ir al rancho, pero no me quedaba otra opción. Así que hice mi maleta con ropa cómoda y práctica, aunque me costó renunciar a mis vestidos y zapatos favoritos. También metí mi móvil, mi portátil y mi cámara de fotos, por si acaso encontraba algo interesante que compartir con mis amigos. Al día siguiente, salimos de la ciudad en coche. El viaje duró unas cuatro horas, atravesando paisajes verdes y montañosos. Yo iba mirando por la ventanilla con indiferencia, mientras escuchaba música con mis auriculares. ¿No me llamaba la atención nada de lo que veía? Finalmente, llegamos al rancho. Era una gran finca con una casa de piedra rodeada de árboles y flores. Había un establo, un corral, un huerto y varios campos con animales. Mi abuelo nos estaba esperando en la puerta con una sonrisa. Hola. Qué alegría verlos. Nos saludó mi abuelo con un fuerte abrazo a cada uno. Hola, abuelo, respondimos los demás con cariño. Y esta preciosidad. Preguntó mi abuelo señalándome, ¿es mi nieta? Sí, soy yo, abuelo, dije con timidez. Pero qué grande y guapa estás. Exclamó mi abuelo, parece mentira que seas la misma niña que jugaba con mis gallinas cuando eras pequeña. Sí, ha pasado mucho tiempo, admití. Bueno, vamos a entrar en la casa, propuso mi abuelo, les tengo preparadas unas habitaciones muy cómodas. Y luego les presentaré al resto de la familia y a los trabajadores del rancho. Seguí a mi abuelo y a los demás hasta la casa. Entramos en un salón amplio y acogedor, con muebles antiguos y fotos familiares en las paredes. Mi abuelo nos mostró nuestras habitaciones y nos dijo que nos instaláramos y descansáramos un rato. Luego nos dijo que bajáramos al comedor para almorzar. Dejé mi maleta en mi habitación y me tumbé en la cama. Estaba cansada del viaje, pero también curiosa por conocer al resto de la gente del rancho. Me pregunté cómo serían y si tendrían algo en común conmigo. Me levanté y me arreglé un poco el pelo y la ropa. Luego bajé al comedor, donde ya estaban todos sentados a la mesa. Había mucha comida casera y apetitosa, y el ambiente era alegre y familiar. Mi abuelo me presentó a mis tíos, primos y sobrinos, que me recibieron con simpatía y afecto. También me presentó a los trabajadores del rancho, que eran unos hombres y mujeres jóvenes y fuertes, vestidos con ropa de campo. Ellos son los que se encargan de cuidar de los animales, de las cosechas y de todo lo que necesite el rancho, explicó mi abuelo, son muy buenos y leales. Sin ellos, ¿esto no funcionaría? Encantada de conocerlos, dije con educación. El gusto es nuestro, respondieron ellos con una sonrisa. Me fijé en uno de ellos en particular. Era un chico moreno, de ojos verdes y sonrisa encantadora. Tenía el pelo corto y rizado, y un cuerpo atlético y bronceado. Llevaba una camisa a cuadros, unos vaqueros y unas botas, es el hijo del capataz del rancho. Hola, me dijo con una voz suave y profunda, me alegro de que hayas venido. Espero que te guste el rancho. Hola, respondí con una voz nerviosa y coqueta, gracias, la verdad es que es muy bonito. ¿Te gustan los animales? Me preguntó. Bueno, la verdad es que no mucho, confesé, nunca he tenido mascotas ni estado cerca de animales de granja. Pues te estás perdiendo algo muy especial, me dijo, los animales son muy nobles y cariñosos. Te enseñan muchas cosas sobre la vida y la naturaleza. Sí. ¿Cómo qué? Me interesé. Pues por ejemplo, te enseñan a respetarlos, a cuidarlos, a entenderlos, a comunicarte con ellos. Y también te dan su amor incondicional. Son unos compañeros fieles e inseparables. Vaya, eso suena muy bonito, admití. ¿Te gustaría que te los mostrara? Me ofreció. ¿A los animales? Respondí sorprendida. Sí, claro. Podría darte un paseo. Podría darte un paseo por el rancho y enseñarte a los caballos, las vacas, las ovejas, las gallinas. Y también a mi perro, Bombón. Es un pastor alemán muy inteligente y juguetón. Bueno. No sé. ¿No es peligroso? ¿Dudé? No, para nada. No te preocupes, yo estaré contigo en todo momento. Te protegeré de cualquier cosa que pueda pasarte. De verdad. Pregunté con una mirada inocente. Claro que sí, afirmó con una mirada seductora. Sentí un cosquilleo en el estómago. Me gustaba. Me parecía muy guapo y simpático. Y también me intrigaba su forma de ser tan diferente a la mía. Era un chico sencillo y natural, que amaba el campo y los animales. Yo era una chica sofisticada y moderna, que adoraba la ciudad y la tecnología. Eran como el agua y el aceite. ¿Pero dicen que los polos opuestos se atraen? Bueno. ¿Vamos? Me gustaría que me los mostraras. Acepté con una sonrisa tímida. Genial, dijo con una sonrisa radiante, pues termina de comer y nos vamos. Terminé de comer lo más rápido que pude. Luego me levanté de la mesa y lo seguí hasta la puerta. Antes de salir, me despedí de mi familia y les dije que volvería pronto. Que te diviertas, me dijo mi abuelo con una sonrisa cómplice. Gracias, abuelo, respondí con un rubor en las mejillas. Salí al exterior. El sol brillaba en el cielo azul y una brisa fresca soplaba en el aire. Respiré profundamente y sentí una sensación nueva y agradable. Nos enamoramos a primera vista, a medida que pasaba tiempo junto a él, el rancho era más divertido. Me mostró los animales y me enseñó a montar a caballo, a ordeñar una vaca, a esquilar una oveja y a recoger huevos de las gallinas. Fue muy divertido y amé estar en contacto con la naturaleza y los animales. También me di cuenta de lo bueno, valiente y cariñoso que es él, no lo negaré. Terminé enamorada del campo, los animales, la naturaleza y de él. Jamás un verano se terminó tan rápido, las noches estrelladas con luna llena, el sonido de los grillos y los coyotes a lo lejos. No quiero que se terminen las vacaciones. Faltaban dos días para volver a casa, así que esa noche él llevó su guitarra y preparó una fogata, cantó canciones que en mi vida había escuchado, pero me encantaba escuchar su voz, la noche se vio interrumpida por el pasar de un avión, ambos mirábamos hacia el cielo y nos miramos de reojo, él se me acercó y puso su mano en mi mejía, se acercó y me besó, un beso de tan solo cinco segundos. Mi abuelo comenzó a toser disimuladamente y nos decía, es hora de entrar, mañana hay trabajo. Nos despedimos y esa noche no pude dormir recordando aquel beso. Llegó el día de volver a casa, un fuerte abrazo a mi familia, mi abuelo y en especial a él, mientras le susurraba al oído que volvería pronto. ¿Adivinen quién ahora adora el campo, los animales y estar lejos de la ciudad? Sí, ahora cada vez que puedo voy a visitar a mi abuelo, aunque él sabe muy bien quién es a quien realmente quiero ver. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta, suscríbete y comparte.